Amigas y amigos de Banqueteando, qué gusto saludarlos en este formato. Yo soy Alejandra Almada y qué bueno que está con nosotros porque tenemos una entrevista bastante especial. Andábamos caminando aquí por las calles empedradas de Álamos y me encontré a Leiden. Leiden, ¿cómo estás? Hola Alejandra, muy bien, muy contenta de que nos hayamos encontrado así casual. Casual, meramente casual. Y estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Qué gusto que estés con nosotros, Leiden, para quienes no los conozcan. Ella es una artista que se ha encargado mucho del altruismo y tiene bastante contenido al respecto, que ahorita vamos a platicar de ello. Cubana mexicana. Así es, cubana mexicana. ¿Cuál es de tus orígenes, Leiden? Bueno, cubana de familia, de nacimiento, de absolutamente todo. Tengo la fortuna de que vengo de una familia de artistas. Entonces, eso pues de alguna manera facilitó que me dedicara por completo en cuerpo y alma a la música, como lo hago actualmente. Cuando te iniciaste, digo, tu familia ya estaba muy encaminada a ello y pues por ello tú también, pero ¿recuerdas la primera vez que te acercaste a la música? Sí, bueno, mira, realmente como toda niña cubana, o sea, yo pasé toda mi primera infancia en Cuba, ya luego ya me fui a Tijuana y desde entonces vivo en México, pero pues yo como toda niña cubana cantaba y bailaba en todos lados. Entonces, siempre estuve como muy relacionada con eso, siempre canté, siempre fui como buena cantante en el sentido de que no me daba vergüenza y lo disfrutaba mucho. Y es algo que sigue sucediendo hasta la fecha. Si algo libera mis nudos internos es cantar, es la música. Por eso sé que es algo que voy a defender a capa y espada toda mi vida. Y ahora interpretando mis canciones. Pero bueno, fue cuando viví en Tijuana y tenía 15 años que me empecé a dedicar profesionalmente a la música, me contrataban en algunos espacios. En ese tiempo yo no me atrevía a tocar la guitarra o algún instrumento, así que estaba enfocada completamente en la expresión vocal e interpretaba canciones que me gustaban mucho, del repertorio latinoamericano, que siempre ha sido como de mis principales influencias, hasta que comencé a componer. Y ya fue cuando comencé a componer que, bueno, empecé a agarrar los instrumentos y como que me atreví a hacer aquello que tanto admiraban, que es la profesión de la cantautora, del cantautor, de esta persona que cuenta canciones a través de las canciones, digo, que cuenta historias a través de las canciones y que conecta con otras personas justamente a través de la creación artística. Y eso es lo que hago actualmente. Claro. Leiden, ¿recuerdas la primera letra que hiciste? Sí. O sea, la primera letra de canción. Porque cuando estaba en la prepa, es una pregunta bonita, porque me lleva a contar algo que nunca he contado en otras entrevistas. Que cuando estaba en la prepa, escribía poesía y cuento. Y gané varios premios como cuentista y como, o sea, en mis inicios, ¿no? Sin embargo, mi primera letra de canción, de ya combinarlo con los lenguajes, tanto el lenguaje poético como el lenguaje musical, se llamaba Beso y Pájaro, sin albur, ya luego me dijeron que era un super albur. Pero en realidad yo estaba hablando del amor y de la libertad. Es una canción que le había hecho una amiga mía que me decía que tenía miedo a enamorarse. Y yo le decía, no, o sea, tú conecta con tu libertad y conecta con el amor. Entonces, bueno, le hice esa canción, fue a Piano y Voz, la compuse en La Habana hace un poco más de 10 años. Y desde entonces dije, guau, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Así que me he dedicado a defender canciones y he tenido mucha, he sido muy afortunada, la verdad. Qué bueno, me da mucho gusto y también me da más gusto que ya has venido a Sonora en otras ocasiones, ya te has presentado en varios escenarios y ahora aquí en Álamos. Sí, que además Álamos es muy bonito, el FAOT es un festival, pues ya tiene muchísimos años, siempre ha tenido una programación de lujo, así que me encanta haber sido invitada para esta edición. Tienes bastantes amigos músicos aquí en Sonora, ¿verdad? Sí, 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 mira, Sonora es un estado que me parece muy mágico, o sea, esplendorosamente mágico, creo que tiene mucha mística, tiene mucha riqueza natural, pero también tiene mucha riqueza de lucha, de honestidad, de historia, entonces sí es un estado al que he venido constantemente, he conocido algunos lugares, unos así como ciudades o pueblos ya conocidos, otros no, otros rinconcitos y nunca me ha dejado de sorprender, así me siento muy afortunada de estar en un lugar como este, como Sonora. Leiden, tú eres socióloga de profesión y eso también te ha llevado a que tu música se dirija a ciertos aspectos de la humanidad, sobre todo un material reciente que has sacado. Sí, bueno, justo, yo siento que como socióloga soy buena cantante, no, no es cierto, o sea, son mis dos carreras, yo estudié sociología sabiendo que me iba a dedicar a la creación artística, pero justamente asumiendo que quería tener un bagaje teórico que pudiera sustentar mi quehacer artístico, porque yo no hago música para ser famosa, no hago música para tener seguidores, yo hago música y creo canciones porque me siento parte de una generación y quiero también componer a través de este momento histórico que nos toca, porque yo conozco otros episodios de la vida y de la historia a través de las canciones que se han compuesto y me gustaría que de alguna manera yo pueda contribuir y mi arte pueda contribuir a entender y vivir un poco qué es lo que estamos viviendo nosotras y nosotros en este momento. Y justo pensando en todo esto, estuve realizando un proyecto de arte e impacto social con mujeres en prisión en México y trabajé en cinco penales femeniles en México y las acompañé en el proceso de creación de canción testimonial, de tal manera que ellas pudieran contar sus historias a través de las canciones, yo tallerí todo ese material, lo musicalicé, hice la producción de un disco que acabó de salir, de hecho se puede escuchar en las plataformas, se llama Volver al Corazón y pues ellas que normalmente es un tema bastante olvidado, son mujeres olvidadas al menos tres veces por el sistema de justicia, por su familia, por la sociedad civil, pues ahora son compositoras, son co-compositoras y han logrado encontrar en la música un vehículo y una forma para poderse comunicar. Todo este material y lo que se genere de él es para ellas, ¿verdad? Sí, o sea, yo la registré ante indautor, ante derecho de autor, así que todo está legalmente cuidado, con mucho respeto, con mucho amor y ojalá proyectos como este no solo las empodere y las inspire, sino que también puede inspirar a otras y a otros artistas, de que tenemos una plataforma maravillosa, tenemos una voz increíble y podemos hacer muchas cosas si nos comprometemos. Claro, así debería ser para todo el arte en general, eso de ayudar, de apoyar a los demás, siempre es una bonita labor, Leiden. ¿Qué sigue para ti? ¿En qué estás trabajando en este momento? ¿Hay material a futuro? Sí, por supuesto. Tengo una mente muy inquieta y además amo lo que hago con locura, entonces para mí no es un trabajo, es un goce, me siento privilegiada. Para este año viene un estreno próximo, es una canción que se llama Preciosa, que ya estamos a punto de grabar el videoclip, así que va a salir pronto y además lo más reciente que saqué fue este disco colectivo, Volver al Corazón con Mujeres en Prisión, que salió en noviembre y bueno, vienen más cosas para este año. Estoy preparando un show muy importante en la Ciudad de México el 12 de mayo en el auditorio del Pepsi Center, es uno de mis shows más grandes hasta el momento y bueno, viene una gira por España y por otros lugares, entonces nada, pues les invito a que me sigan en las redes sociales como Leiden o le ponen arroba la Leiden y ahí van a encontrar pues información de todo lo que estoy haciendo, todo lo que hice y yo encantada además de conectar con todas las personas que me escriben y que me siguen, yo no tengo ni una máquina ni a una persona que está atrás de la computadora contestando, soy yo, o sea, es mi corazón, así que les invito a que me sigan y ahí estén al pendiente de todo lo nuevo. Qué bonito Leiden, qué bonito que conectes con nosotros y me dio mucho gusto poder conocerte en persona, poder compartir este momento y también compartírselo a todo el auditorio de Banqueteando. Ay, muchas gracias, sí Banqueteando, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y espero encontrarte de nuevo, ya sea en las calles de Álamos o en cualquier otro lugar. O en cualquier otro lugar. Gracias Leiden. Hola mi gente de Banqueteando, por acá Leiden y les voy a cantar esta canción que fue mi sencillo del año pasado, se llama Destino y es una canción muy enamorada, así que para todos los corazones enamorados que me están escuchando ahorita. No es que estuviera esperando a que algo pasara, dejé tu mirada sembrada en mi pecho para que ganara la curiosidad. Pronto rompimos el hielo. Luego una noche probé de tus labios el vino, te di mi cintura sin que lo notaras, confié por completo en la casualidad. Tú me robaste con besos. Amor, llegaste como llegan las promesas. Si pierdo por tu cuerpo la cabeza, no dejes que me caiga, por favor. Amor, desde que te conozco hay una estrella que guía con su danza mi existencia. Seguro que el destino nos unió. No es que estuviera esperando a que algo pasara, dejé tu mirada sembrada en mi pecho para que ganara la curiosidad. Pronto rompimos el hielo. Luego una noche probé de tus labios el vino, te di mi cintura sin que lo notaras, confié por completo en la casualidad. Pronto rompimos el hielo. Tú me robaste con besos. Amor, llegaste como llegan las promesas. Si pierdo por tu cuerpo la cabeza, no, 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 no dejes que me caiga, por favor. Amor, desde que te conozco hay una estrella que guía con su danza mi existencia. Seguro que el destino nos unió. Amor, llegaste como llegan las promesas. Si pierdo por tu cuerpo la cabeza, no dejes que me caiga, por favor. Amor, desde que te conozco hay una estrella que guía con su danza mi existencia. Seguro que el destino nos unió. ¡Una esta!